Buenas tardes, yo quiero mencionar que en nuestro presidio está el doctor Jesús Velázquez García, quien realmente gracias a su apoyo y motivación se llevó a cabo este simposio del doctor Velázquez. Él es coordinador de la institución de la Sociedad Mexicana de Medicina Física y Dehabilitación. Bueno, queremos resaltar, voy a ser breve, queremos resaltar que en el año de 1999, un pequeño grupo de médicos rehabilitadores inquietos iniciamos unas reuniones acompañados del personal de terapias. En forma conjunta se formó el capítulo Guerrero. Fue un entusiasmo realmente por el apoyo que tuvimos por el personal de terapias y los médicos. Nuestro presidente, el doctor Estrada, que ya no se encuentra en nuestro estado, por eso en este momento no está aquí, yo quise hacer mención de la historia que tenemos en este estado. Nada más por mencionar, en ese momento me tocó ocupar el cargo de secretaria del doctor Estrada, el capítulo después se fue apagando y bueno, este es el momento que tomamos el despegue. En este momento vamos a presidir la toma de protesta del nuevo capítulo Guerrero, y bueno, este, yo quiero invitarlos porque no lo vamos a hacer solos, vamos a trabajar en equipo y todos vamos a salir adelante. Tenemos apoyo de nivel nacional, tenemos apoyo de aquí en el estado y aquí en Guerrero tenemos mucha gente que le encanta trabajar y sobre todo en equipo. Adelante, los invitemos a que trabajemos todos. Muchas gracias.